Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinario Secretos Universales para obtener una vida plena y exitosa. Soy Sergio Maya de la Escuela Internacional de Liderazgo y voy a acompañarte contigo esta hora en algo que puede cambiar tu vida. Antes que nada quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías cuál es uno de los secretos mejor guardados en el mundo? Pues bien, si dijiste la fórmula de la Coca-Cola, estás en lo cierto. Cuando nosotros nos hablan de un secreto, de por sí nos están diciendo que no lo sabe todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué opinas si hoy conocen los siete secretos universales más poderosos para obtener una vida plena y exitosa y que los vas a tener hoy aquí contigo? Fabuloso, ¿verdad? La realidad es que nosotros en la vida tenemos dos opciones. Una es la de vivir o sobrevivir y la otra de existir. Pero realmente el sentido es, ¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Quieres simplemente pasar por la vida? ¿Quieres ser una persona que el día de mañana simplemente nació, creció, murió y nunca supo para qué existió? ¿Cómo quieres ser recordado el día de mañana? ¿Como una persona que realmente hizo un cambio en su vida? ¿O que tristemente coloquen en el epitafio de su tumba el día de mañana? Aquí yacen los restos de una persona que mañana iba a cambiar, que mañana iba a empezar a ser diferente, que mañana iba a ser distinto. El mañana pues realmente se presenta todos los días como el presente. En el momento en que acabamos de decir algo como en este segundo ya hace parte de un proceso que está creando el mañana. Pero ese mañana querámoslo o no nos va a llegar con cambios y esos cambios van desde físicos, emocionales, laborales, de salud y demás. Por ejemplo, este serás tú el día de mañana. Nosotros, todos, tendremos tarde que temprano que llegar a envejecer. Y cuando llega ese momento sabemos que se acerca el final de esta existencia. ¿Sabías que la mayoría de las personas se arrepienten en su lecho de muerte? ¿Sabían eso? Y sabían que mucho de ese arrepentimiento se basa en lo que pudo haber sido y no fue, en lo que pudo haber hecho y no hizo, en lo que pudo haber tenido y no tiene. El arrepentimiento más común es yo desearía haber tenido el coraje de vivir la vida. Desearía haber tenido la fuerza para decirle a esa persona lo que sentía y el amor que tenía por ella. ¿Pero ya para qué? Desearía haberme tirado en parapente a lo mejor, haberme lanzado en paracaídas, haber ido a viajar por el mundo, haber hecho algo importante, pero no lo hicimos. Y simple y llanamente porque preferimos el arrepentirnos mañana de lo que pudo haber sido y no fue. Difícil, ¿no? Escalofriante, ¿verdad? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes en este momento un propósito de vida claro? ¿Tienes un propósito debido a que puedas decir en voz alta en este momento? Responde, nadie te está oyendo. ¿Sí o no? Pues te doy una triste estadística. Resulta que el 98% de las personas no lo tienen. Pues si lo anterior era realmente difícil, escalofriante, esto es todavía más escalofriante. Pero la buena noticia es que todavía hay tiempo. Y todavía hay tiempo porque hoy, hoy puedes estar tranquilo ya que vas a aprender cuáles son los secretos para obtener una vida plena y exitosa. Soy Sergio Maya, conocido como Ser Mago, de la Escuela Internacional de Liderazgo y hoy contigo aprendiendo estos 7 secretos, la primera parte de esos secretos universales para esa vida plena y exitosa. Comencemos entonces por el secreto número 1. Y para ello, quiero traer aquí a un gran personaje que todos recordamos con muchísimo aprecio, cariño y admiración. Steve Jobs. Recuerden ustedes, este empresario y magnate de los negocios en el sector de la informática. Fue cofundador y presidente de Apple. Falleció hace un par de años y nos dejó un enorme legado. Además, pues, de tener el iPhone, el Apple. Pues nos dijo, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. El mundo está ávido de encontrar personas que, como saben que no tienen sueños, claro, pues entonces los pueden contratar para que les ayuden a cumplir sus propios sueños. De ahí la importancia de tomar decisiones. Y la primera decisión es, crea entonces un propósito de vida. Aquí está el primer secreto. ¿Cuál es ese propósito de vida? Si nuestra vida no tiene un propósito claro, si nuestra vida no sabe exactamente hacia dónde va, es como si tomas un taxi y dices, buenos días. El señor te pregunta, ¿para dónde va? Para donde usted quiera. ¿A dónde te puede llegar? Y seguramente al sitio que habías anhelado o diseñado, pues no llegarás. ¿Por qué? Porque no lo tenías claro en tu vida. Una vida sin un claro propósito es como manejar sin ningún destino ni dirección. Simplemente pasar por pasar. Ver cómo pasan los días y tristemente mirar de pronto en un álbum de fotos, cómo tienes el mismo rostro con una diferencia. Más canas, más arrugas, pero a lo mejor con la misma camisa. Ha ido transcurriendo y transcurriendo el tiempo y no has cambiado. ¿Por qué? Porque no tenías ese propósito de vida. Y con algo más delicado aún. Te puedes cansar. Puede llegar ese momento de desesperación. Puede llegar ese momento donde empiezas a pensar, ¿y para qué todo esto? Y empiezas a deprimirte. ¿Y sabes por qué? Porque se acabó la gasolina. Porque esa fuerza que emanaba en tu ser ya no está. Y cuando se acaba esa gasolina, experimentas una lamentable muerte. Y esa lamentable muerte se da, ¿por qué? Porque se vuelve una vida sin propósito. Porque no es una aventura placentera. Realmente, ¿qué gusto se tiene cuando uno sale y no sabe para dónde va? En cambio, la vida con un claro propósito. Cuando yo tengo una mente muy clara y en mi propósito tengo muy definido hacia dónde quiero llegar, pues se vuelve muy fácil. Porque es manejar como con un GPS. ¿Te has dado cuenta que hoy en día, pues uno sale al campo o dentro de la ciudad, pero ya va mucho más tranquilo porque le dice a Waze o coge su GPS y le dice necesito llegar a tal lugar. Y él le va guiando, gira a la derecha, a 100 metros a tu izquierda. Entonces se van presentando una cantidad de instrucciones que hacen que tú puedas llegar. Obviamente, igual puede ser Waze o el GPS, no puede predecir todo. Porque si bien nos puede decir hay un tranco o no hay un accidente, no lo dice en ese preciso momento. Y es posible que cuando tú acabas de pasar, es más, vas a arrancar en un semáforo, algo acaba de ocurrir. Lo mismo ocurre en nuestra vida. No se puede predecir todo lo que va a ocurrir. Pero sí definitivamente, cuando tienes el propósito, vas a guiar mejor tu camino. Ahora, debes tener en cuenta que a pesar de tener el propósito claro, como si fueras para la universidad o como si fueras para tu casa, se pueden presentar incluso algunos inconvenientes, ¿verdad? Tienes que recordar que incluso con ese propósito, tendrás que buscar otras salidas. En otras palabras, cambiar, por ejemplo, de carriles. Y esto implica adaptar tu camino de vida. Caramba, yo me quería ir por esta calle y me tocó tomar esta carrera. Me tocó tomar esta avenida. Tuve que tomar un desvío. Pero finalmente tú sabes para dónde vas. Y es más, si vas con el GPS, lo que hace es recalcular cuál es tu ruta, la verdad. Eso mismo ocurre cuando tú eres consciente que se te pueden presentar situaciones, pero cuando puedes tomar rutas alternativas. Esto implica reaccionar ante los obstáculos en tu vida. Si haces esto, puedes perfectamente asumir el control de tu vida y encontrar ese propósito. Pero ¿de dónde parte todo? De que tú sepas qué es lo que quieres, qué deseo ser, qué quiero lograr, a dónde quiero llegar, en cuánto tiempo lo voy a hacer. Muchas personas se la pasan su vida diciendo, yo quiero tener un negocio. Quiero tener un negocio propio. Sí, ¿qué tipo de negocio ser? No, 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 no lo sé. Pero yo quiero tener un negocio. Pero ¿cómo de qué? No, pues de lo que sea. De lo que sea. Guau. Oye, ¿qué quieres en tu vida? No, yo quiero estudiar. Guau, qué bien. ¿Y qué quieres estudiar? Pues hacer una carrera. ¿Y qué carrera? No, pues todavía no sé. Cuando no hay algo claro, no vas a lograr encontrar el camino para lograrlo. Yo quiero tener mi propia casa. ¿Y cómo? No, pues mi casa. No, ¿cuál es tu casa? Quiero una casa. Y esa casa va a ser con tres habitaciones, va a tener tres baños, va a tener un salón comedor muy amplio, pero además va a tener un estudio, tendrá un patio espectacular, va a tener... Es eso, que tú sepas exactamente a dónde quieres y qué es lo que quieres lograr. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es esa carrera que quieres? ¿Cuál es el ser que quieres llegar a ser? Cuando tú te tomas el tiempo para recapacitar en esto, vas a recargar tus fuerzas. Y para recargar esas fuerzas, debes tomarte un tiempo libre. Y tal vez hoy es ese tiempo libre. ¿Tú qué? A lo mejor piensas que esto fue por destino o por coincidencias o porque te llegó un correo. No. Aprende esto. No son coincidencias, son diocidencias. Tómate el tiempo para escuchar este webinario. Tómate el tiempo para pensar en cada una de estas palabras. Ahora, tómate tiempo para recargar tus fuerzas y empezar de nuevo. Recuerda entonces, el primer paso es Crea un propósito de vida. Ese es el primer secreto de las personas que triunfan. Vamos al segundo. Y en este segundo secreto traigo otro invitado de honor. Un hombre que tú lo recortarás con libros como Hombre Rico, Hombre Pobre. Me refiero a Robert Kiyosaki. Empresario, inversionista, escritor, conferencista y orador motivacional en todo el mundo ha creado definitivamente cosas fundamentales para nuestro propósito de vida. Dentro de ellas dice, si quieres tener éxito, tienes que aprender a enfocarte. Hay una frase que recuerdo de él que dice, la verdadera diferencia entre una persona que triunfa y otra que no lo hace es lo que realizan en su tiempo libre. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? ¿Recordando a lo mejor cosas del pasado? ¿Cuándo tuviste un negocio? ¿Cuándo tenías una casa? ¿Cuándo tenías esa novia o esa esposa? ¿Cuándo estudiabas? ¿Cuándo no hiciste y empiezas a recriminarte? Si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera. ¿Qué estás haciendo en tu tiempo libre entonces? ¿Te apoyas en música y canciones que lo único que haces es deprimirte? ¿Porque pasaste un mal momento? ¿O en ponerte a ver novelas o programas sin ningún interés ni que nada te aportan? ¿Pero recordando y poniéndote un poco depresivo por lo que pudo haber sido y no fue? ¿Por aquello que pasó? Entonces aquí viene el segundo secreto. Atención a esto. Vive en el aquí y el ahora. La ley del presente. Hay algo muy claro. El pasado ya pasó. El futuro es incierto. Tú no sabes qué va a ocurrir. Lo único que tenemos es el presente. Y el presente es un regalo. Por eso se le llama presente. Tú vas para una fiesta y dices a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Vengan, primero tenemos que ir a comprar un presente para el cumpleaños o para el de la boda. ¿Por qué? Porque ese presente es un regalo. Lo mismo ocurre en este momento. Tú dirás, pero es que no tengo absolutamente nada claro. No sé qué me está ocurriendo. Tal vez es porque no estás valorando el presente. Por estar pensando en cosas del pasado. Por ejemplo, tu entorno. ¿Estás valorando a quienes te rodean? ¿Estás valorando el que tienes tu familia? ¿Ellos son tus maestros? ¿Cuál maestro? Si me están echando cantaleta. Si no me apoyan. Ok, te están mostrando cómo no debes comportarte tú cuando más adelante hayas salido avante ante el problema y debas enseñarle a otros. Están siendo tus maestros porque te están exigiendo a que sean más fuerte. Pero en esto hay que tomar conciencia. Y esa toma de conciencia en cada cosa que haces va a lograr que te enfoques ahora en lo que estás haciendo para que logres un resultado. Estás tomando conciencia o estás echando la culpa a otros. A las empresas, al destino, al jefe, al presidente, a los grupos armados, al clima, a la ciudad, a los demás. Si tú tomas conciencia, empiezas a enfocarte en la solución, no en el problema. Y eso implica que cuando te enfocas en el presente, que es el resultado de tu pasado y la causa de tu futuro, logras, obviamente, ese propósito que te habías trazado. Todo lo que está pasando en tu vida el día de hoy es consecuencia de lo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado. Si yo hubiera estudiado, si yo hubiera ahorrado, si yo hubiera tomado la decisión, si yo hubiera sido organizado. Pero la buena noticia, porque ya eso no lo puedes cambiar, si yo hubiera pasado, es que la causa de tu futuro será todo lo que emprendas en el hoy. Las decisiones que tomes hoy, el aprender cuál es el proceso, el empezar a hacer las cosas ya bien, no como antes, no esperando, no dejando. Entendiendo algo que es fundamental para tu vida y es esto, recordar que lo que siembres hoy será tu cosecha. Lo que siembres es tu decisión. Tienes un libre albedrío. Tú decides si quieres hacerlo o no, tú decides si lo haces con entusiasmo o eres perezoso, tú decides si esperas o no, tú decides si le echas la culpa a otro o no. Esa es tu decisión, lo que siembres. Pero tu cosecha es obligatoria. Y si eso generó pereza, desazón, mala actitud, obviamente eso es lo que vas a recoger. Por eso recuerda, ya no te tortures más con el pasado. Se trata de vivir el aquí y el ahora. Secreto número dos de personas que en el mundo pasaron de ser gente del común a gente extraordinaria. Vive el aquí y el ahora. La ley del presente. Vamos ahora a nuestro secreto número tres. Y otro invitado de honor para este webinar. Un empresario destacado, un inversor de inversores, una persona que ha comprado empresas en quiebra y las ha hecho, wow, extraordinariamente rentables. Luego incluso al venderlas, le ha ganado cien veces, un millón de veces el costo a lo que lo había comprado, por su actitud. Bienvenido entonces a este webinario, el señor Warren Buffett. Este inversor y empresario estadounidense dice, El tiempo es amigo de los buenos negocios, pero enemigo de los mediocres. Mira que se une un poco con lo que decía hace un momento Robert Kiyosaki. Les contaba yo que la diferencia entre estas personas que triunfan y no es lo que hacen con su tiempo libre. Tiempo. Tremendo recurso. Tiempo. Tiempo que se va y no vuelve. Tiempo. Tiempo que muchas veces invertimos, pero de una manera equivocada. Piensa que estás haciendo actualmente con tu tiempo libre. Piensa en algo que te gustaría hacer. Por ejemplo, yo quiero aprender un idioma, cualquiera, inglés, francés, alemán, italiano, etc. Si todos los días le dedicaras del tiempo libre que tienes, de ese tiempo que le dedicas a los noticieros, a las novelas, a programas sin ningún tipo de interés, pero le dedicaras 15 minutos al día a ese idioma, ¿cuántos sabrías al cabo de una semana? ¿Al cabo de un mes? ¿Al cabo de un año? Por eso, el tercer secreto es programa, abundancia y prosperidad. Tú sabes que el computador más grande que existe en el mundo, ¿cuál es? Nuestro cerebro. Y tú puedes programar en el cerebro lo que quieres lograr. Pero para que ese programa se vuelva realidad, tienes que empezar a utilizar bien ese tiempo. Porque, como dice Warren Buffett, el tiempo es amigo de esos buenos negocios, pero es enemigo de los mediocres. La gente mediocre tampoco podrá programar abundancia y prosperidad, porque de nada valen los sueños si no van precedidos de la acción. Por eso, la persona que no es próspera y abundante, muchas veces termina siendo envidiosa. Como dice la deje popular, todo lo del pobre es robado. Oye, ¿supiste que aquel compró carro? ¿Quién sabe qué estará haciendo? Oye, ¿supiste que nuestra amiga ya tiene moto? Ay, Dios mío, ¿en qué se metería? No. El dinero es energía. Y la energía parte de la actitud que tú tengas hacia las demás personas que han logrado el éxito. Por eso, alégrate con el éxito de otros. Porque cuando tú te alegras por el éxito de otros, la otra persona se siente agradecida. Y esa energía circula y por lo tanto llega a ti. En vez de pensar, caramba, es que él sí puede porque deja los miedos, tú también puedes lograrlo. Deja atrás esos miedos que te han mantenido paralizado. Recuerda de aquí en adelante que a lo único que debes tenerle miedo es a que el miedo se apodere de ti. No permitas que eso ocurra, porque así como tú lo creas, perfectamente puedes desaparecerlo. Científicamente incluso está demostrado que el ser humano únicamente nace con dos miedos. El miedo o el temor a un ruido fuerte y el temor a caerse o el miedo a caerse. El resto son miedos creados por nosotros. Pero si nosotros mismos los creamos, los podemos desaparecer. Entonces, deja el temor a lanzarte. A lanzarte a esa abundancia, a esa prosperidad. Deja el temor al dinero. Deja el temor a invertir. Deja el temor a ser una persona que monta su propio negocio. Empieza a pensar diferente. Empieza a pensar como si ya tuvieras ese dinero. Pero, piensa como millonario. Vive como millonario. Habla como millonario. Que es muy difícil cuando yo pienso como pobre. Ey, hijo, vamos a salir, pero vamos a un lugar que nos salga barato. No. No. Amor, vamos ahora a un lugar que inauguraron. No, eso es muy caro. Papi, ¿me compras esto? No, pero ¿con qué? Nada. Piensa como millonario. Vive como millonario. Y mirarás que la energía empieza a cambiar. Me quiero dar este gusto. No es empezar a dilapidar el dinero. No es empezar a tirarlo a manos llenas. Sobre todo cuando no se tiene. Pero es empezar a darte un gusto. Quiero ir a un buen restaurante. Vamos a irnos todos para un buen lugar. Y habla como millonario. Piensa de esa manera. Mira, ¿y sabes por qué? Porque ese pensamiento, que va unido muchas veces a la palabra, es lo que atrae ese dinero. Mira, el dinero sigue a quien lo piensa. A quien lo llama, a quien lo busca, a quien lo desea y a todo aquel que hable bien de él. Pero cuando tú tienes pensamientos hacia el dinero como, es que el dinero es maldito. Es que es mejor ser pobre, pero honrado. ¿Quién te dijo que para ser honrado tienes que ser pobre? No. Es que si tengo mucho dinero, me genero un problema y me pueden secuestrar. ¿Y quién dijo eso? No. Quítese temor. Dí de aquí en adelante, cancelado, cancelado. A cualquiera de esas palabras que pueda generar en ti, que el dinero no te siga. Decreta mal bien de aquí en adelante esto y apréndelo de memoria. El dinero, flúyase a mí, fácil, abundantemente y de diferentes fuentes. Repítelo tres veces en tu mente. El dinero, flúyase a mí, fácil, abundantemente y de diferentes fuentes. Y hazlo nuevamente con los ojos cerrados. El dinero, flúyase a mí, fácil, abundantemente y de diferentes fuentes. Y empieza a imaginar, a utilizar esa cuarta dimensión. Y prepárate, porque va a llegar de una manera que tú ni siquiera lo habías pensado. Recuerda entonces, ese tercer secreto que nos dice, programa, abundancia y prosperidad. Vamos a nuestro cuarto secreto. Y vamos a invitar aquí una de las personas que ha sido más admiradas en la historia de la humanidad. Un líder de líderes. Fue un pastor de una iglesia bautista que luchó contra los derechos civiles de los afroamericanos. Y este hombre es bienvenido en este momento, Martin Luther King. Una de sus frases fue, une a las personas y promueve la igualdad. ¿Cuál es la mejor forma de recibir? Dar. ¿Qué estamos haciendo contigo en este momento? Darte lo mejor de nosotros. ¿Qué estoy haciendo contigo en este momento? Darte lo mejor de mí. Sin esperar nada a cambio. Porque esto ha sido un webinario gratis para ti. Pero la vida no se queda con nada. Y todo lo que haces, tarde que temprano, se va a devolver. Y te encontrarás mañana o pasado mañana con personas que te dirán, oye, gracias. Oye, yo escuché de ti este webinario y cambió mi vida. Yo escuché de ti ese consejo que necesitaba en ese momento. Mira, hace poco incluso me ocurrió en una conferencia que estuve dando en Panamá, que me llama un señor al celular de la tarjeta, dos días después, y me dice, mire, yo sé que usted no me conoce, mi nombre es fulanito de tal, y quería agradecerle. No, pues con mucho gusto. No, es que quiero agradecerle. Porque el día que usted quitó la conferencia, ese día iba a suicidarme. Y gracias a lo que escuché en esa conferencia, he tomado un segundo aire. Hoy estoy dispuesto a dar lo mejor de mí. Y todo pinta para que las cosas van a ser muy bien. Cuando tú das, no sabes hasta dónde puedes llegar. Por eso es necesario dar lo mejor hacia los demás. Porque esas bendiciones y eso que tú das, es lo mismo que ellos van a decir. Dios te bendiga. Gracias, que te vaya muy bien en la vida. Y por eso nuestro cuarto secreto es, decreta relaciones extraordinarias. ¿Y qué significa esto de decretar? Relaciones extraordinarias. Simple y llanamente, que cuando tú empiezas a pensar en los demás, empiezas también a controlar tus emociones. Porque cuando tú no las controlas, pues puedes estallar, y obviamente eso genera una energía que se devuelve hacia ti, y que hace que las cosas no funcionen como tú quieres. Por eso el controlar las emociones hace también que tú seas consciente de cómo estás actuando ante la vida. ¿Cómo estás tomando la vida? Con entusiasmo, como ese rostro que ves a mano derecha, o con tristeza, o con rabia, como el rostro que ves a mano izquierda. No somos culpables de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. De esa cala que nos da la oportunidad de conocer a muchas personas, que nos van a mandar tan buena energía, que nos van a ayudar a que todos nuestros sueños se vuelvan realidad. De ahí la importancia en que empieces a reunirte con gente que hable el mismo idioma. Por ejemplo, es posible que cuando tú ibas a ver este webinario, algunas personas te dijeron, no, deje de ser bobo, venga, vamos a tomar una cerveza. Venga, vamos a salir de tal parte. Oigan a este, ya le están lavando el cerebro. ¿Quiénes son esas personas? ¿Son personas que están triunfando? ¿Son personas que están saliendo adelante? Empieza entonces a mirar muy bien cuáles son tus relaciones. ¿Tú crees que estas personas que han triunfado en la vida, ¿con quiénes están reunidos? ¿Con la gente negativa o con la gente positiva? Mira, si nos relacionamos con personas mentirosas, desleales, pesimistas, ¿qué va a ocurrir? Lo más seguro es que termines como ellas. ¿Por qué? Porque lo bueno se pega, pero lo malo también. De ahí que si todo lo contrario, tengo amigos creativos, optimistas y exitosos, seguramente me convertiré en un triunfador. Empieza a revisar cuáles son las personas que tienes a tu alrededor. Empieza a hacerlas un poco al lado. Y suena un poco brusco, pero real. Mira que muchas veces nosotros buscamos incluso al que está más mal que nosotros. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? Ah, más mal. Bueno, ya somos dos. ¿Qué les pasó, muchachos? No, hermano, que esta crista, en verdad, que no, ni hablar. Yo estoy en la olla. Uy, bien, usted está en la olla, pues no se salga, porque afuera está peor. ¿Cómo te parece? La famosa frase de Dios los cría, Dios los cría y el diablo los junta. No. De aquí en adelante es enfocarnos en esas relaciones extraordinarias que van a hacer que podamos atraer a nuestra vida gente que nos puede aportar, gente que nos puede ayudar en la consecución de nuestros logros o en el equilibrio emocional. Porque incluso tú puedes empezar a atraer a esa persona que se convertirá en esa parte de tu caminar, en ese ser que te va a dar también un enfoque, que te va a dar una visión, que con su amor te va a nutrir, que te va a dar fuerzas porque puedas empezar a pensar, a lo mejor, si todavía eres soltero, en que, caramba, puedes armar tu propio hogar. Cuando tú empiezas a controlar las emociones, cuando tú empiezas a decretar relaciones extraordinarias, incluso puedes atraer la persona que desees a tu vida en la parte emocional. Empieza a describirla en detalle, ¿cómo la quieres? Y decrétala. A partir del día de hoy, decreto y sonriendo. Cierra los ojos, sonríe. Anda, pon una sonrisa en este momento. De oreja a oreja. ¿Cómo te sientes? Mejor, ¿verdad? Y empieza a decir conmigo, decreto, a partir del día de hoy, que llega mujer, que llega esa mujer a mi vida, o ese hombre a mi vida, que es así, 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 que es cariñoso, tierno, detallista, que me valora, esa persona que me ama, que le amo, que me quiere, que le quiero, que me gusta, que le gusto, porque yo me amo, me quiero, me valoro, me aprecio, me respeto y me acepto como soy. Y decreto que entonces llega a mi vida en este momento esa persona, hombre o mujer, que me ama, me quiere, me valora, me aprecia, me respeta y me acepta como soy. Empieza a atraer esas personas, ellos que te van a dar la gasolina suficiente para emprender. Eso que va a significar tu mejor carrera, la carrera de la vida. Recuerda entonces, nuestro cuarto secreto, decreta relaciones extraordinarias. Vamos ahora a nuestro quinto secreto. Y con razón se ha dicho que no hay quinto malo, ¿verdad? Pues aquí les traigo un extraordinario personaje, muy de actualidad. Autor de autoayudas y orador motivacional por excelencia. Figura mundial en el cambio y en el crecimiento personal. Altamente reconocido en todo el mundo, el señor Tony Robbins. Y Tony Robbins dice, la acción es la base primordial de todo éxito. ¿Recuerdan que hace un momento les dije de nada valen los sueños si no van precedidos de la acción? ¿Para qué empezamos a soñar si no estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos? Cuando tú empiezas a decretar en tu vida que vas a hacer algo, tienes que ponerte en acción. Porque eso es tanto como si te montas a un carro y no le das en sentido. ¿De qué sirve que afuera de una piscina te enseñen, mira, coloca la mano atrás y esta adelante. Y cuando esta vaya atrás, sacas la cabeza y entonces expiras aire y lo botas en el agua. Si no te metes a la piscina, tienes que entrar en la acción. Y eso implica que a veces nos cuesta trabajo porque es dejar nuestra zona de confort. Es que donde estoy, estoy bien. Es que más bien no arriesgo porque con lo que gano es suficiente. Es que de pronto me va mal. Cuando tú empiezas a decretar eso en tu mente, la mente encuentra perfectamente caminos que te van a llevar al fracaso. Pero si tú empiezas a decretar en tu mente los caminos de éxito y te lanzas hacia la acción, lo vas a lograr. ¿Qué entonces es lo primero que hacer? Cambiar esos hábitos de estar pensando negativamente, de estar hablando negativamente, regular, mal para que se alegre, ayudándole, luchándola, pobrecito yo, citico yo. Y eso pues genera otros hábitos. Estoy deprimido, entonces tomo alcohol, entonces tomo drogas, entonces tomo cigarrillo y más hábitos malos. Entonces nuestro quinto secreto es cambia. Hábitos indeseados. Y vas a empezar por hacer un listado. Sin pereza, tal vez ese es el primer hábito. Sí, realmente. Déjala a un lado la pereza. Toma en este momento, vel y lápiz. ¿Lo tienes? Ok. Haz algo muy simple. Lista los motivos por los que deseas dejar ese hábito indeseado. Pues sí, yo realmente he visto que soy un poco perezoso y no. Eso ha evitado que yo haga muchas cosas. Sí, yo soy un poquito miedoso. Sí, yo todo lo pospongo. Sí, lo que pasa es que vamos a dejar todos los hábitos. desde el pensamiento hasta hábitos como el cigarrillo, como el alcohol, como la droga, en fin. Lista entonces esos motivos por los que deseas dejar ese hábito y que está generando en ti problemas en el trabajo, en la parte familiar, en la parte laboral, en fin. Si es necesario, busca apoyo de alguien. Alguien que te recuerde, oye, cada vez que veas que voy a comer dulce, dime que no. Cada vez que vaya a comer mecato, recuérdame que no es bueno. Cada vez que vaya a fumar un cigarrillo, dime que no. Cada vez que te diga si ahora lo hago, recuérdame esto. Eso te va a ayudar. Y empieza entonces a adquirir esos nuevos hábitos saludables. ¿Cuáles son esos? Todo lo contrario a lo que venías haciendo. Cuando te propongas hacer algo, hazlo inmediatamente. A partir de este momento, la palabra más adelante, más tarde, ya no es válida. Empieza ahora mismo. Y grávate esto ahora mismo. ¿Cuándo? Ahora mismo. Cuando sientas deseos de volver a decaer, distráete. Si vas a fumar, pues distráete. Tómate un confite, masca un chicle, haz deporte, mira algo, habla con alguien. Si es con temas porque estás deprimido por una relación amorosa, busca nuevas amistades. Si es porque vas a colocar música que te deprime, coloca una emisora que te alegre. Si es porque siempre pospones las cosas, arranca en ese momento. En ese momento, inmediatamente, ahora mismo. Esa es la clave para una persona que quiere triunfar. Ese es nuestro quinto secreto. Cambiar hábitos deseados. Hábitos que tú quieres cambiar. Hábitos que eran indeseados y es ahora mismo. Vamos a nuestro secreto número 6. Ya a punto de terminar. Y el número 6 nos muestra a un extraordinario ser. Un ser admirable que a pesar de haber nacido sin brazos y sin piernas, es un extraordinario conferencista, un motivador y un faro de luz para tantas personas que muchas veces decimos o hemos dicho no puedo hacer algo. Y reducimos nuestros ideales a cosas muy pequeñas porque pensamos que no somos dignos de alcanzar cosas grandes. Bienvenido en este momento a Nick Buhicic. Este hombre que no tiene brazos ni piernas pero un gran corazón es conferencista motivacional internacional. Acaba de escribir un libro que le recomiendo y se llama Sin brazos, sin piernas, sin problemas. Sin brazos, sin piernas, sin problemas. ¿Cómo les puedo decir esto? Pues que es una persona que no se entrega y una de sus frases preferidas es si lo puedes soñar lo puedes hacer. Si lo puedes soñar lo puedes hacer. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres ir? Cuando tú sueñas algo es como si se iluminara un bombillito. ¿Recuerdan las caricaturas? Cuando y suena un bombillo sale una idea. Por eso colocamos si lo puedes sonar lo puedes hacer. Porque la frase soñar hace que suenen las cosas que empiecen ¡Uy! Me sonó. ¡Uy! Salió una nueva idea. ¡Uy! Caramba, puedo lograr eso. Cuando tú empiezas a visualizar las cosas empieza a darse algo muy grande. Por eso nuestro sexto secreto es piensa en grande. Mira estos tres gatos. El uno está pensando en una rebanada ¿sabes qué es? El otro en un rato. Y el último ese piensa en grande piensa en una ballena. ¿Cuál es tu pensamiento? Seguramente has encontrado personas que en un momento dices ¡Oye! ¿Cómo te fue? ¡Bien! Ahí vamos ahí estoy con mi trabajito ¡Ay! Me voy todos los días en mi carrito voy para mi casita y ahí estoy pues con mis hijitos y haciendo rendir el sueldito y todo así en pequeñito. ¿Cómo han visto que es su vida? Todo en pequeño ¿verdad? Pero el que piense en grande logra cosas grandes. Se habla mucho de crisis en países como Brasil en este momento y sin embargo es un país tan grande que todos lo hablan grande tenemos el equipo más grande de un mundo las mujeres más grandes de un mundo el carnaval más grande de un mundo ahora van a ser los olímpicos más grandes de un mundo eso hace que se salga adelante piensa en grande visualiza tus pensamientos ¿cuáles son? Piensa en que hoy es un excelente día para estar orgulloso de ser quien eres coloca esos pensamientos en un lugar que puedes ver y esto va a ayudar a tu cerebro a recordar esos pensamientos y a mantener tu vida alineados con él así como estos póster puedes hacer algo que te recomiendo haz el mapa de los sueños y coloca en ese mapa de los sueños nueve cuadrículas en una cartulina o en medio pliego de cartulina y en cada una de ellas vas a colocar un área de tu vida el área de la salud ¿qué vas a lograr en el área de tu salud? ejemplo voy a adelgazar unos kilos voy a alimentarme mejor voy a hacer ejercicio en el área de la familia ¿qué vas a lograr o qué quieres en el área de tu familia? bueno vamos ya a proyectarnos con un hijo bueno voy a hacer esto por mi familia bueno nos vamos a dar un viaje muy grande en el área laboral bueno voy a estudiar voy a hacer de pronto un máster voy a hacer qué sé yo un diplomado voy a ascender en la empresa en tanto tiempo voy a aprender un nuevo idioma en el área económica bueno voy a ganarme este dinero voy a lograr estas cosas en fin en cada una de las áreas en el área espiritual en el área de las relaciones en todas las áreas y lo vas a visualizar como ya realizado no es suficiente con que empieces a pensar yo voy a conseguir un carro no ¿cómo lo quieres? y visualízalo y empiezas a sonreír hazlo conmigo en este momento wow ese carro huele como está dentro ay ese olor a nuevo ¿no? tapicería de cuero mira ay que suavidad wow que color mira la suavidad es la cabrilla del manubrio del timón ahora prende el aire uff ay que frescos mira la comodidad uy puedes acostar tu silla mira la maleta que tiene ahí estás sonriendo estás visualizando y estás atrayendo para ir para ir a ese sueño y volverlo a realidad materialízalos toma esos pensamientos y toma acción ponte en acción y si eso es lo que quieres ese carro por ejemplo empieza a averiguar cuánto vale y con cuánto lo dan tal vez con ¿qué? con una cuota inicial baja tal vez con cuotas mensuales fijas y no pienses en que si te va a salir más porque a lo mejor cuando ya estés bien podrás pagarme menos tiempo no te apresures a los resultados sé paciente pero piensa en grande los resultados van a llegar igual que estos árboles pueden llevar años en crecer y crecer y crecer pero fueron diseñados para ser grandes y tú fuiste diseñado para ser muy grande recuerda piensa en grande y lograrás cosas grandes piensa en grande secreto número 6 y hemos llegado a nuestro secreto número 7 y en este les quiero presentar a un extraordinario ser lo conocimos o conocimos su vida en una película que todos recuerdan esa película que nos llevaba a ver la vida de Chris Garden esa película en búsqueda de la felicidad esa película que nos mostraba como este hombre tuvo que soportar la quiebra tuvo que soportar el haber sido abandonado por su esposa el quedar a cargo de su hijo el dormir con él incluso en baños del metro el tener que ir diariamente a buscar un albergue el tener que estudiar con un pequeño bombillo el meterse a un curso donde eran más de 100 personas y tener la oportunidad de salir avante y ser un gran empresario pues les presento a Chris Garden en la vida de Israel un verdadero ejemplo de superación y ahora un millonario empresario y recuerdan cuando él en la película estaba jugando básquet con su hijo y le dice tú no sirves para eso eres como yo como el papá y el niño se pone triste él se acerca y le dice no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo ni siquiera yo pues bien hoy es ese mensaje para ti no permitas que nadie te diga que eres incapaz de hacer algo ¿qué te vas a meter en eso? mire que su papá no lo logró ay sueño no lo logró su papá en 30 años menos lo va a lograr usted usted es que no recuerda cómo le fue a su tío no permitas que nadie te diga que eres incapaz de hacer algo porque tú fuiste creado para cosas grandes y lo puedes lograr ¿cómo vas a lograr eso? cuando vas a utilizar a partir de ese momento tu séptimo secreto y aquí viene armoniza tu ser cuando tú estás en paz cuando tú estás tranquilo cuando dejas a un lado el estrés tú empiezas a armonizar tu ser cuando dejas a un lado las preocupaciones ¿para qué preocuparte? ¿qué ganas con eso? apréndete esto me enseñó un gran maestro si el problema tiene solución ¿para qué te preocupas? el problema va a tener solución ¿verdad? a ese préstamo en el banco o alguien que te va a facilitar algo o te van a dar un plazo o lo que sea cualquier situación de esas si el problema tiene solución ¿para qué te preocupas? y ahora viene la segunda parte y si el problema no tiene solución ¿para qué te preocupas? lo que es si no tienes solución basta ya enfréntalo y punto vendrán momentos mejores subes y bajas la vida es así a veces vas mal a veces mejor pero en un momento empieza a pensar si ganas algo con preocuparte no tiene ningún sentido hacerlo si no hay solución pues entrégaselo a Dios o a los ángeles al universo como quieras llamarlo pero armoniza tu ser porque cuando tú armonizas tu ser vas a encontrar la paz y serenidad en tu interior que te permitirá empezar a crear que te te permitirá empezar a vivir estos secretos que te permitirá crear tu propio propósito de vida esto lo logras cuando empiezas a disfrutar cada instante te estás bañando disfrútalo no lo hagas por uy me tocó el baño y a mil estás comiendo disfrútalo lo que estás enviando a tu cuerpo es importantísimo te estás alimentando como lo estás haciendo consciente de lo que estás comiendo cuando estás hablando disfrútalo cuando estás en el trabajo disfrútalo cuando estás con tu familia disfrútalo en otras palabras disfruta cada instante de tu vida cuando uno es agradecido con la vida la vida le da mejores cosas pero si no eres agradecido con la vida ¿cómo te van a premiar? ¿qué te va a llegar si tú no has sido agradecido? cuando no disfrutas cada instante de tu vida empiezas a estresarte cuando no disfrutas cada momento por ejemplo de alimentación empiezas a sentir malestar en tu cuerpo uy me dio un cólico uy me dio un daño de estómago uy me dio un dolor de cabeza cuando te empiezas a estresar y a preocupar pues empiezas a dormir mal se empieza a caer tu cabello empiezas a comerte las uñas escucha y escucha ¿quién? escucha tu cuerpo atiende los mensajes que te da tu cuerpo tal vez ese rostro que miras en todo momento deprimido es tu cuerpo que te está diciendo por favor empieza a mirarte al espejo y a decir qué lindo soy qué bello soy cómo me quiero qué lindo soy qué bello soy cómo me quiero en vez de estar triste empieza a sonreír algo en este momento es más te reto a que subas tu rostro sube tu cabeza ah sube tu cuello y así mirando como hacia el firmamento hacia el cielo di con una sonrisa de oreja a oreja di estoy triste estoy triste estoy triste estoy triste ¿ves que no lo puedes hacer? no porque has cambiado inmediatamente al sonreír y por más que digas que estás triste no vas a estar triste puedes hacerlo todo lo que quieras lo puedes lograr todo lo que tú te propongas lo puedes hacer si empiezas a disfrutar de esa paz interior no digas que no puedes aprende personas como Tony Meléndez que lo conoces también y sin brazos toca guitarra tocó par del papón Juan Pablo II y va por todo el mundo diciendo no me digas que no puedes di yo quiero yo puedo yo voy a salir adelante yo quiero yo puedo yo voy a salir adelante yo quiero yo puedo yo voy a salir adelante si lo haces así ten la plena seguridad que encontrarás en ese séptimo secreto la armonía en tu ser ¿qué tal te han parecido estos secretos? esto ha cambiado la vida a millones de personas en el mundo y esto empezó a cambiar la vida de muchísimas personas a tal punto que empezaron a comprender que se podría vivir mejor si se entendían cuáles eran los secretos de una vida plena Sergio Maya desde la Escuela Internacional de Liderazgo te repite nuevamente recuerda de nada valen los sueños si no van precedidos de la Acción hasta pronto